Hola, María. ¿Cómo estás? María Clara Silvia. Muy bien, gracias. Un gusto tenerte el día de hoy, que es 5 de abril del 2024. Es una fecha muy bonita. Creo que es un excelente día para hacer esta entrevista. A ver, voy a compartir mi pantalla porque tengo que anunciarles a nuestro público que María es arquitecta y autora de un libro muy interesante. Entonces, queremos que el día de hoy, pues, compartir, pues, lo que ha hecho una sentinela, pues, en sus últimos casi 30 años de vida. ¿A qué edad empezaste con...? Estabas en arquitectura cuando empezaste a investigar la cuestión de los mayas y la historia de nuestros antepasados. A ver, platícanos un poquito sobre esto. Sí. Bueno, yo ya estaba egresada cuando tuve la oportunidad de participar en un evento, pues, digamos, de un consejo de ancianos. Pero yo desde niña siempre me encantó todo lo que tenía que ver con los mayas. De hecho, mi papá era un hombre muy culto y siempre nos llevaba a toda la península de Yucatán. Entonces, yo desde niña recuerdo perfecto, pues, grandes centros ceremoniales como Uxmal. Y mi mamá recientemente, antes de fallecer, me dijo que ellos me concibieron en esa área. En el 65 hicieron un viaje a Chichen Itza. Y ya hay fotos de los dos y que me encargaron en Cozumel. Entonces, como que yo ya traía esa misión desde antes de nacer. Y, bueno, ya con el tiempo fue madurando, madurando, hasta que finalmente pude encontrar ese conocimiento ancestral de un grupo de ancianos vivos. Y, pues, en eso me enfoqué. Fíjame. Pero tenía yo más o menos 25 años. O sea, terminaste la carrera y empezaste tú a hacer tu investigación. Sí, porque yo me fui a vivir a Cancún. Allá nació mi primer hijo, Juan Diego. Y, pues, con mi maestra de yoga hacíamos como recorridos. Y fue hasta tiempo después donde fructificó esa búsqueda. Y, bueno, para mí es muy interesante lo que me platicas. ¿Este Consejo de Ancianos fue un evento al que te invitaron? ¿Cómo te enteraste de él? Sí, yo vivía en una comunidad ecológica en Guadalajara. Ahorita me encuentro aquí de nuevo en Guadalajara. Y paralelamente asistía yo a un tío Pantli Calpuli que está cerca de aquí de la ciudad, en las afueras, en San Isidro, Mazatepec. Y ahí vivía un grupo de yoguis y cristianos y el líder espiritual era Don Domingo Díaz Porta. Él fundó MAIS, Mancomunidad de América Iniciática Solar. Y pertenecía al círculo interno. Y teníamos reuniones los domingos. En esa ocasión fui, en el 93, y nos avisó que iba a haber una convergencia armónica de planetas, que había dicho el escritor José Jorge Arguelles. Y que iba a ser el punto en el árbol del tule, en Santa María del Tule, en Oaxaca. Ah, muy interesante. Sí, sí, sí. Y entonces, que la reunión era a las seis de la mañana, entonces yo me fui de aquí. En ese tiempo había tren, estaba el tapatío y luego el oaxaqueño. Llevé a mi hijo, que tenía en ese entonces tres años. Y pues estuve ahí a las seis de la mañana, puesta en el árbol del tule. Fui la primera en llegar, yo con mi bebé, y ya en eso ya vi que llegaron la comitiva. Eran dos camionetas con líderes de diferentes tradiciones indígenas, diferentes ancianos. Y ahí estuvimos, ahí hubo una ceremonia en el árbol del tule. Porque, como te comento, era 16 de agosto de 1993, una convergencia armónica de planetas, parecido a lo que va a haber este 8 de abril. El caso es de que fuimos a Montamitla, Montalbán, hicimos una meditación y ya estando ahí, nos dice don Domingo Díaz Porta, vamos a visitar a un anciano de la región, a un guardián. Ah, muy bien. Y pues estaba como a dos horas esta pequeña comunidad, una aldea. Ya llegamos de noche y desde que tuvimos ahí ese encuentro, yo... ¿Cómo es aldea? ¿No era una comunidad o era un pueblito? Bueno, le dicen aldea porque era, pues era totalmente de tierra, no era un pequeño... Yo las conozco como rancherías. Aldeas son como las europeas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí, cuando menos hayan muchos lugares, si no llega a ser pueblo, es una comunidad. Y si no es una comunidad, es una ranchería, básicamente. Entonces... Exactamente. Bueno... Entonces era como una ranchería. Pues digamos que podría... O más tipo pueblo. Sí, como una comunidad. Una comunidad. Sí, sí, no, no, no era pueblito, era una comunidad. Ah, excelente. Ok. Sí, sí. Y bueno, ahí fue donde yo tuve mi primer encuentro con este anciano que él resguardaba, junto con otros dos, el conocimiento maya. Él nos decía que cuando llegaron los españoles, pues se fueron a las montañas, los mayas, pero pues en la península de Yucatán no hay montañas. Se fueron a Oaxaca. Y ahí se resguardaron. Se resguardaron a Oaxaca. Exactamente. No los obligaron a salir. No, no, los ancianos que ya sabían y que venía ese tiempo tan difícil para ellos, decidieron irse a resguardar a las montañas, los que eran del linaje de sabios, sacerdotes y reyes. O sea, ¿esto fue durante la conquista? Se fueron hacia Oaxaca y ahí se quedaron resguardados 400 años. Ellos fueron recibiendo su conocimiento a generaciones hasta llegar al maestro juvenal, que es el que yo conocí ese día y que de alguna manera don Domingo, que era el que tenía pues los contactos con los ancianos de toda América, pues él nos iba ahora sí que sembrando. Entonces yo sentí como que mi alma resonó. Yo llegué ahí y dije, esto es lo que llevo buscando años. Pues no sé, a lo mejor unos ocho años llevaba buscando. Es más, ya se me había olvidado que yo andaba buscando eso, porque yo me inspiré mucho en cuando leí tres libros. Uno de ellos fue el conocimiento de los mundos superiores de Rudolf Steiner. Que yo dije, ah, ok, hay otra cosa más que esto. Otro fue el de los grandes iniciados, que pues también ahí narra la biografía de todo, ¿no? De Rama, Krishna, Buda, Zoroastro, los esenios. Y yo dije, ok, voy bien. O sea, eso era mi lenguaje que yo traía, ¿no? Porque yo no resonaba con lo de acá. Y el otro fue el de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan. Entonces yo pedí, ahí sí estaba mucho más joven, ahí tendría unos 20 años. Y yo dije, yo quiero conocer un Don Juan Matus, pero maya. Un anciano de sabiduría que esté vivo. Yo, 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 pues sí, qué padre que hay, este, tanto legado de tanto, de tantos sabios a través de todas las, de la historia y de todas las culturas. Pero, pues ese fue mi, mi pedimento al universo. Y te digo, pasaron muchos años. Y se te concedió. Y se te concedió. Exactamente. Mi pregunta es, este grupo de comunidades descendientes de mayas, ¿nunca tuvieron curiosidad de regresar a su tierra? No sé, ¿se quedaron aislados? A ver, ¿qué historia? ¿Por qué no volvieron? Porque según tengo entendido, los mayas no fueron conquistados. No, no fueron conquistados. Unos trascendieron, se fueron a otra dimensión y los que se quedaron aquí fueron guardianes, entre ellos, este, estos ancianos. Pues sí, nos tocó ir a hacer peregrinaciones a la ruta maya, precisamente a Chichen Itza, a Tulum, a Isla Mujeres y a Palenque. Y a ellos los llevaban desde niños. O sea, ellos fueron iniciados desde los cinco años. Ellos conocían toda la región maya y hacían, es más, no sabían leer ni escribir. Ellos leían las piedras. Pero qué curioso que no, digo, siendo que no son una generación muy grande, me imagino que de los años 50 ya había escuelas públicas en Oaxaca, que no se nos acercaron a un libro. No, ellos tenían contacto con códices. Ellos siguieron. Escribían códices entonces. Sí, ellos tenían el conocimiento que ellos recibieron, lo siguieron conservando intactos. Entonces, cuando ya se empezó a abrir alrededor de los ochentas un poco más, pues ya digamos la energía para que lo pudieran ellos compartir, fue cuando al anciano Cuisoxin, que fue el que yo conocí, le dijeron los ancianos, sus maestros, ya es tiempo de que bajes a la ciudad y habla. A ver quién te hace caso, no importa si son dos o tres, pero empieza a compartir este conocimiento. Ya es el tiempo. Y éramos un grupo más o menos como de 20 personas, 10 mujeres, 10 hombres, y nos citaba en diferentes puntos de... O sea, que no te tocó vivir en la comunidad o si vivías con... No, 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 nos reuníamos un promedio de seis veces al año, a veces generalmente era en Veracruz, ahí en Veracruz nos íbamos a una isla que está enfrente, que se llama Cancuncito, y que está pues virgen, bueno en ese entonces estaba virgen, y ahí era donde él nos daba sus enseñanzas, él no nos daba las enseñanzas en cualquier lugar, tenía que ser un lugar de poder, y que nosotros hubiéramos hecho también una preparación. También nos citaba entre zapotes, donde está la cabeza olmeca, una de las trece cabezas olmecas. De hecho, el nombre Huizoxin significa sol tierno que derrama su sabiduría al mundo, y es el nombre de una cabeza olmeca. Ah, qué interesante. Sí, 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 entonces es demasiada información que yo recopilé durante diez años, durante diez años yo tomé mis apuntes, no entendía muchas cosas porque además de que él no hablaba muy bien español, pues yo en ese entonces pensaba que inventaba palabras, ahora sé que tenían un sentido total o de acuerdo. O sea, no escribía en maya las cosas y se traducían a español, sino que hablaba un champurrado de maya español. Sí, más bien hablaba, hablaba un español muy elemental, o sea, el dialecto y otros idiomas no hablábamos con él. A veces sí en alguna ceremonia, pues sí mencionaba alguna oración, alguna frase, pero generalmente era... No, en español, con nosotros era español, pero muy, muy elemental, como que le faltaban los artículos y como que uno tenía que irle ahí captando, y la mayoría lo grababan, yo era de las pocas que escribía, siempre me gustó. Hiciste tus, como quien dice, apuntes y pues una recopilación de todas estas actividades a las cuales estuviste asistiendo cuatro o seis veces al año o más, no sé, siguiendo las enseñanzas o tenían algún prerequisito, no había algo, no sé. Me imagino que era, pues, iniciar a las personas también para propagar la información, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaba eso? Sí, bueno, él hablaba mucho de nuestra alimentación, que tuviéramos una alimentación, por ejemplo, decía este año no vamos a comer carne o este año no vamos a comer carne de puerco o así, yo realmente ya casi mucho tiempo antes ya era vegetariana o naturista y así, entonces no me causaba conflicto. Otra de las cosas que me dijo cuando yo le comenté que estaba interesada en su conocimiento, porque antes de que yo entrara a ese grupo, pues, él era un vidente, ¿no? Entonces veía, veía, pues, mucho de las cosas que uno había vivido y en ese entonces, pues, se me hacía así como que guau, ¿no? Y me dijo, ok, te interesa mi conocimiento, entonces no te vas a volver a cortar el cabello. Y los 10 años... Era como una regla. Sí, 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 así como que vas a la universidad y tienes que pagar. Bueno, acá yo tenía que dejarme el cabello largo y 10 años no me lo corté, de hecho, me llegó hasta las rodillas. Válgame, muy, pues, tienes muy buena cabellera hasta la fecha. Sí, sí, bueno, ya después, ya después de eso, pues, tuve que regresar a la universidad y me lo corté aquí y ya no, dije, ni modo. Otro de las disciplinas era no usar pantalón. Entonces, durante esos 10 años yo renuncié a mis pantalones. Igual cuando regresé a la universidad me corté el cabello, me puse unos jeans y con permiso, ¿verdad? Sí. Pero de alguna manera era una forma de... De respeto. Sí, y de disciplina, ¿no? Es una disciplina. Bañarnos a las 6 de la mañana con agua fría, o sea, tener nuestro, ahora, como dicen ahora, nuestro avatar, lo más alineado, lo más limpio, lo más... Ajá, y tenías que hacer algún tipo de ceremonia diaria, aunque no estuvieras en el lugar este con ellos, en las actividades, no tenía... No, fíjate que él no era de rituales, no era, su conocimiento era totalmente teórico, práctico y energía mental, más bien, no, no, como en otras tradiciones que el temazcal y que... ¿Y te volviste vidente o algo así? Pues, pues, así que diga yo, abiertamente, pues, se le despiertan a uno más sus sentidos, ¿no? O sea, se te agudizan nada más. O sea, ¿qué pueden esperar los lectores de tu libro como aprendizaje? O sea, me imagino que, bueno, hacer toda esta recopilación de sus discursos es una aportación al lector que... A ver, ¿qué sugieres que las personas... Y también descríbenos dónde pueden conseguir el libro para que te busquen, ¿no? Y yo voy a poner esa información en el video, aquí abajo, ahorita que lo publique. Así que, por favor, a ver, platícanos un poquito. Este, esta es la portada, este es el símbolo del sol o de la conciencia. Y él nos hablaba de que existen tres mundos, el mundo encantado, el mundo mágico y el mundo material. El mundo encantado es cuando llegamos aquí y no teníamos cuerpo. Cuando pasamos al mundo mágico ya tuvimos un cuerpo y ya después entramos al mundo material. Entonces, él hace una descripción desde la creación y, bueno, describe también la energía que tiene cada punto cardinal y su relación a cada mes. Para mí todo esto realmente fue nuevo. Hay muchos conceptos que yo ya había escuchado. Pero, por ejemplo, febrero, marzo y abril son los meses que tienen fluorescencia. Y él habla que el sur maneja la energía del fluorescente. En muchas otras tradiciones hablan mucho de los cuatro rumbos, de las cuatro direcciones. Pero aquí él lo desglosa uno a uno y el poder que tiene cada, cada cual. Por ejemplo, también habla del oriente o el este. Él le llama mercurio. Recientemente me acabo de enterar que abajo de Teotihuacán hay ríos de mercurio. Y así son una serie de cosas como un poco extrañas que dices... Pero no las explicaba él el por qué usaba el término, por qué el mineral, este tipo de mineral líquido que es el mercurio, está presente. No sé si en el libro viene más información sobre eso. Sí, 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 viene más información. Luego también habla de que existen siete poderes. Es el poder del rey, del sacerdote, del sabio, el poeta, el brujo, el hechicero y el nahual. Hablando de don Juan y Genaro, pues ellos eran brujos y nahuales. En el caso de los mayas eran reyes, sacerdotes y sabios. Y este es un, pues ahora sí que un compendio de toda esa cosmovisión que estuvo resguardada y que realmente, pues yo no la he escuchado en otro lado, pero pues me tocó. Me encanta la idea de que te hayas abocado a hacer todas estas notas y que las hayas guardado y que te hayas animado a hacer un libro. Porque pues no es fácil hacer un libro, cuesta bastante trabajo, mucha gente te desanima porque, bueno, te das cuenta que a la gente no le gusta leer y menos comprar libros. Sí. Es una experiencia, te lo digo. Pero pues aquí estamos para fomentar a las sentinelas que se esfuerzan, que tienen algo que compartir, porque pues de eso se trata, debemos de compartir absolutamente todo. Nuestro tiempo aquí es instantáneo en el tiempo o espacio del planeta, ¿no? Entonces, realmente, pues es un gusto tenerte aquí, Clara. María. Ah, mi nombre, mi nombre de nacimiento es María. ¿En qué orden viene? Sí, María, María Conchita. María Conchita. Es mi nombre de nacimiento, pero el libro está como Clara Silva. Es su seudónimo. Sí, pues ahora sí que como que mi nombre artístico, pero tiene su fundamento en que yo tuve una hermana que se llamó María Conchita, María Concepción, igual que mi mamá. Ella falleció, fue la quinta y después nacieron hombres y luego nací yo, que soy la octava, y me volvieron a poner María Concepción. Entonces, yo durante muchos años de mi vida nunca, ni sabía, pero al mismo tiempo no me identificaba. Y entonces, por eso decidí darle su lugar a ella y yo tomar el mío y algún día lo voy a hacer legal, como mi nombre es Clara, que lo recibí en un sueño. Bueno, me lo dio un hada. Muy bien, muy bien. Hay que hacerle caso a los sueños. Nos hablan, nos dicen cosas importantes. Y bueno, me da mucho gusto que por fin logramos hacer esta entrevista. Ya teníamos ganas de hacerla desde hace rato. Al público, pues, de siempre, que siempre nos ven, ¿cómo y dónde pueden conseguir tu libro? A ver, platícanos. Ah, mira. Me pueden mandar un WhatsApp al 664-110-5344. O también está en la librería Fantasía Infinita en Colima. Ahí también lo pueden. Voy a poner esos datos en el video. Y, pues, no sabes el gusto que me da que nos hayas platicado, pues, algo tan íntimo que es 10 años de tu vida, el tema de esta comunidad. Y, pues, obviamente, el hombre este, ¿trae fotos el libro de él y de los lugares donde estuviste? No. Bueno, traí solamente una foto. Nada más quisiera agregar algo antes de terminar, porque creo que es importante. Adelante, sí. Adelante. Cuando yo decidí poner en orden todos mis apuntes, todos mis manuscritos, para yo entender fue cuando descubrí que yo no me pedía quedar con esa información para mí sola. Y fue entonces alrededor del 2000 que yo hice una cita con el maestro y le dije, mire, me gustaría compartir esta cosmovisión y en un libro que se llamaría El capullo de un conocimiento arcaico. Y me dijo, no, se va a llamar El Niño Sol toca la puerta de los hombres sabios y las mujeres sabias. O sea, él ya tenía el título, ya estaba esperando. Y se llama Niño Sol porque es el sexto sol que está iniciando, que inició precisamente en 1991, hace 33 años, con el eclipse total, como el que va a haber. O sea, que el sexto sol es el que estamos viviendo actualmente. ¿Y cuándo termina? Está iniciando. Está iniciando. Bueno, se supone que la noche galáctica dura 26,000 años. Ya terminó. Estamos iniciando este día cósmico que dura 13,000 años. Pero aquí habla del tiempo de cada de los cinco soles. Y este sexto sol, pues como te comento, inició hace 33 años, en 1991, con el eclipse total, como el que va a haber este lunes. El lunes que viene. Y que nada es casualidad. Porque yo llevaba años queriendo sacar este libro. Años lo había intentado a través de por la culta. Y tenía que ser, tenía que ser. Muy bien, muchas felicidades. Y pues yo me imagino que vas a estar en un lugar estratégico para ver el eclipse de este año, el lunes. Nos va a tocar aquí donde yo estoy, nos va a tocar como un 87%. No va a ser total. Pero en gran parte de la República sí se va a ver. Creo que en Durango, en varias partes, una parte de Baja California Sur, pues es un gran evento para muchas personas que no han tenido la oportunidad. Gente joven, pues a mí me han tocado como cuatro eclipses. Así que, pues es una buena forma de iniciar este evento astronómico, pues raro, ¿no? Raro porque no ocurre tan seguido. Aunque en alguna parte siempre va a ser sombra la Tierra. Digo, la Tierra le va a ser sombra al sol o a la luna, ¿no? Sí, pues más que nada es la energía, la energía que trae. Y precisamente este libro habla sobre las energías como un manual, un manual sobre la energía. Perfecto, pues qué bueno que nos dices que tiene un trasfondo, que es el manejo de energías y que a la gente que lo lea le va a gustar enterarse directamente porque eran notas de todo lo que pasó o como lo que decía este señor sabio de Maya, ancestro de, pues tanta agonía que ha pasado el país, ¿no? Sí, sobre todo para mí es un rescate patrimonial total, porque como mexicanos y más sobre los mayas, realmente no hay mucho, pues son investigadores que han venido de otros países, pero ya su cosmovisión se perdió porque estaba resguardada. Entonces esto es algo muy bonito que como mexicano sería, pues, básico tener en tu biblioteca. Ya saben, amigos, te agradezco muchísimo, Clara, Silvia, de que nos acompañes el día de hoy y, pues, este, ya me platicarás cómo te va con todas estas ventas y espero que el público se divierta y se entere y aprenda mucho de ti y tu experiencia. Gracias. 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 Gracias.